Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer de saludarles. Simón Fogiel desde aquí, desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, un país donde residimos desde hace ya unos cuantos años, 12 años para ser más exactos. Y les cuento que desde hace 14 me dedico full time a lo que es la locución global. Hemos tenido un montón de satisfacciones acumuladas desde que hemos tomado la decisión de, bueno, aterrizar en el mundo del trabajo online y además ir conquistando nuevos horizontes con esta carrera tan maravillosa que representa la locución profesional. Este próximo 24 y 25 de marzo, invitada por Isa Junca y su increíble academia A Voz, estaremos formando parte de un taller que ella estará brindándoles a todos los que decidan acercarse a propósito de la celebración también del Día del Locutor. Estaremos tomando comunicación en directo desde aquí, desde Estados Unidos hasta allí, hasta donde estarán ustedes, para hablar de un montón de aspectos y también analizar desde distintas perspectivas los desafíos y el futuro que se avecina en la locución profesional a escala mundial y qué es lo que se está, bueno, aproximando a nuestras latitudes en materia tecnológica y cómo la voz humana estará formando parte de todo ese panorama, de todo ese escenario tan prometedor para aquellos que decidan tomarse la carrera del locutor profesional en serio. Así que de eso y mucho más, estaremos hablando este próximo fin de semana con ustedes y también ustedes, sin duda, van a poder formularnos preguntas, intercambiar opiniones, experiencias y con qué fin, bueno, con el fin de profesionalizarnos, con el fin de ajustar y adaptarnos al mundo no solamente que llega, sino que ya existe y que está allí listo para ser conquistado. Nos vemos entonces este próximo 24 y 25, les mando un beso muy grande a todos los locutores y qué linda forma de celebrar el día de esta profesión tan pero tan hermosa.